¡Ah! 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 ¡Ya mamesió! ¡Qué felicidad! ¡Ah! ¡Ya tengo una felicidad! ¡Pues que ya es Navidad de Diciembre! ¡Ya verás! Y lo mejor de esto, es que luego hace una travesura, mi tío. ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Luego paga el abanito! ¡Y es! ¡Navidad de Enero! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Vamos a ver! ¡Que le voy a llevar! ¡Ay ya verás! ¡Para que no me co... Marquilio, no quería que lo hacemos. No es lío, ¿qué? Ya se me la te llegó. No, no es consiga. No estamos llevando tu color. No, 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 no. ¿Por qué no le hagas? No, no, no. ¿Cómo te lo hagas? ¡Son dos, Marquilio! ¡Ya me la heces! ¡MARQUILIO! Pero pensándolos bien, si yo rompo esta manzana en dos, ¿son dos? ¡Gracias, Marquilio! ¡Gracias, Marquilio! ¡Gracias, Marquilio, mira el dinero! ¡Se me va a caer el motor! Ajá. ¿Y qué es lo que hace Marquilio para acá? Me va a tumbar mi robo. Dale y yo a ver lo que pasa. A ver, ya. Ajá, Marquilio. Max, venga acá, Marquilio. ¿Y qué es eso por acá? ¡Yo! Yo estoy por aquí. Mirate para una manzana. ¿Y por dónde tú venías para acá? ¡Yo! Hace pipí por ahí yo. Hace pipí. ¿Y ese motor? ¿Tú te dejas andar en ese motor? ¡Yo! ¡Adiós! ¡Feliz no mirar el número! Bueno, Marquilio, ve acá. No te apures, vamos a ver con el tío tuyo. Es más, voy para allá ahora mismo. ¡Feliz no mirar el número! ¡Feliz no mirar el número! Ya lo empanté. Ahora voy a seguir yo con los míos. ¡Apunda la caca! ¡Prende, Checha! ¡Prende! ¡Esto fue querido, prende! ¡Y dale! ¡Pero apérate! ¡Esto es bruto! ¡Esto es motor y prende! ¡Uy! ¡Yo me prende! ¡Y dale! ¡Yo tengo super imporales! ¡Yo calibré mi motor! ¡Pero pensándolo bien! ¡Vamos a virar enero! ¡Lo voy a celebrar! ¡Pero es que calibré! ¡Yo no virar enero! ¡Dale! ¡Vamos a virar enero! ¡Ajá, Marquilio! ¿Y con qué permiso te salió mi motor? ¡Mamá! ¡Yo me doy mejor! ¡MARQUILIO! ¡Esto es B ingredientes! ¡Nooo어요! ¡Nooo no! ¡Nooo resigculo! ¡Nooo vos ten top! ¡GOSI DISNCbigado! Gracias por ver el video.